Vamos a recibir con mucho orgullo y amor, ¡Pupi Cantor! Pero yo, como soy tan ansioso, yo quiero lo mío y lo mío encontraré, pero yo, como soy tan ansioso, yo sigo buscando y más nunca pararé. Con el tiempo, muchachos, lo tuyo llegará, con el tiempo, muchachos, lo tuyo llegará, pero yo no pongo atención a lo que me dicen, pero yo quiero lo mío y lo mío encontraré, pero yo no pongo atención a lo que me dicen, pero yo quiero lo mío y lo mío encontraré, ¡Como! ¡Ahí! ¡A la escuela! Lo tuyo llegará Estarse quieto en Murata, conmigo va a gozar, lo tuyo llegará, lo tuyo llegará, lo tuyo llegará, para bailar y para gozar, lo tuyo llegará, oye, escuche esta rica salsa, lo tuyo llegará, y ven a vacilar, y ven a cumbanchar, y ven a guarrachar, lo tuyo llegará, lo tuyo llegará, lo tuyo llegará, el cantor está en la carretera, ¡Uy! Bueno, estamos celebrando, con Carlitos, se cure, y después nos diga que no lo cure, ¡Ey! ¡Ey! Eres tan bonita, ay, pero mentirosa, engañas a los hombres, y siempre con mentira, con mentira mentirosa, ¡Ahí! ¡Para gozar, mi gente, esa bulla que se oiga, ¡Ahí! ¡Vamos! Dice, te quiero, te quiero, mi amor, dice, te amo con loca pasión, pero no lo dice con buena intención, ¡Vamos! Porque tú no tienes, no tienes, no tienes corazón, dice, te quiero, te quiero, mi amor, ¡Ah, anda! Dice, te amo, te amo con loca pasión, pero no lo dice con buena intención, ¡Vamos! Porque tú no tienes, tú no tienes corazón, y eres tan bonita, ay, ay, mira mentirosa, engañas a los hombres, y siempre con mentira, con mentira mentirosa, tan bonita, pero mentirosa, engañadora, siempre con mentira, con mentira mentirosa, ¡Oye! ¡Anda! ¡Celebrando las navidades! ¡Tan bonita que tú eres, tan bonita, menos mentirosa, mamá! ¡Tan bonita que tú eres, tan bonita, menos mentirosa, mamá! ¡Tan mentirosa, contigo no puedo estar! ¡Pero que tú, que tú, que tú, y tú me dices que tú me quieres, mamita, pero sé que eso no es verdad! ¡Tan bonita, tan mentirosa, contigo no puedo estar! ¡Oye! ¡No me vengas con mentira, no me vengas con pobela! ¡Yo no quiero ver, ven, Camila, mamá! ¡Tan bonita, tan mentirosa, contigo no puedo estar! ¡Tan bonita, mamita, pero no me vengas con mentira, na! ¡Ay, yo no quiero ni una más! ¡Tan bonita, tan mentirosa, contigo no puedo estar! ¡Quisiera saber qué es lo que tú tienes! ¡Ay, dime, dime qué cosa será! ¡Tan bonita, tan mentirosa, contigo no puedo estar! ¡Mala, mala, 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 mala que tienes! ¡A tu no, mira, mentira, nada más! ¡Tan bonita, tan mentirosa, contigo no puedo estar! ¡Eh, mentira, 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 mentira tuya! ¡Ay, yo no quiero ni una más! ¡Como! ¡Mentirosa! ¡Tú! ¡Ajá, mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Ladies and gentlemen! ¡Reice Púlveda! ¡Oh, yeah! ¡Thank you! ¿Por qué robaste mi amor? Y yo era tan feliz Nunca supe del dolor Yo a mí se lo conocí Llegaste como un ladrón Y no te reconocí Robaste mi corazón Y te alejaste de mí Tú me dejaste tan solo, solo, solo Aquella noche Humillado con mi pena Mira qué hiciste de mí Ahora ando como un loco, loco, loco Por la calle Preguntando a todo el mundo Si te han visto por ahí ¡Todo el mundo! ¡Bandolera, bandolera, bandolera! ¡Yeah! ¡Porque tienes corazón de pie de vida! ¡Merry Christmas! ¡Bandolera, bandolera, bandolera! ¡Tú me tienes aunque yo no quiera, quiera! ¡Enamorado de ti! ¡Quéjate, quéjate! ¡Qué bastante bandolera fue! ¡Happy birthday, Lisette! ¡Mi hermanita, Lisette Santana! Llegaste como un ladrón y no te reconocí Robaste mi corazón y te alejaste de mí Tú me dejaste tan solo, solo, solo aquella noche Humillado con mi pena, mira que hiciste de mí Hablando como un loco, loco, loco por la calle Preguntando a todo el mundo si te han visto por ahí ¡Que se oiga! Bandolera, bandolera, bandolera ¡Oye, baby, bandolera! Porque tienes corazón de piedra, piedra Dolor y penas Lluvia, tú que caes del cielo Llenando mi suelo de dulce humedad Borra, 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 teme el desconsuelo De saber que hoy no la puedo amar ¡Oh! Y esa lluvia Solo caminando por las calles Mirando la tristeza de esa lluvia Pero si, 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 si la lluvia es la cansa Que no pueda ser feliz Mamita, mira de qué me sirve besarte Si yo no puedo vivir sin ti Solo caminando por las calles Lluvia, ¿cómo cae? Mirando la tristeza de esa lluvia Lluvia, 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 como va a caer Oye lluvia como esta cayendo y yo te sigo esperando en el banco del parque Si tu no llegas me muero, solo caminando por las calles La lluvia como va, mirando la tristeza de esta lluvia Oye mira corazón, ya no esta mas a mi lado Yo siento un color tan profundo, ya no esta mas a mi lado corazón Solo caminando por las calles Yo te espero, yo te espero, yo te espero Tirando la tristeza de esta lluvia Que la pena me esta matando, yo no puedo estar sin ti Oye de grita vuelve pronto, que yo no se que sera de mi Solo caminando por las calles Lluvia, lluvia como va Tirando la tristeza de esta lluvia Que lluvia que va a caer Lluvia Agua que cae del cielo Aguita que cae del cielo Borra a mi de consuelo Agua que cae del cielo Agua que cae del cielo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!